Música 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 ¡Gracias! 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 A mí me es el hombre víos a las canciones y vamos a agradecerlos con mucho gusto ¡Así, así hook! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Viva todas mis ansios! ¡Viva todas mis ansios! ¡Viva todas mis ansios! ¡Viva todas mis ansios! ¡Vuvir una emoción de la nueva esperanza! Sufrir corazón, tu vida es mi vida, amor de los dos. Tú me haces cumplir y amor pagarás, tú no tienes perdón. Tú me haces cumplir y amor pagarás, tú no tienes perdón. Tú me haces cumplir y amor pagarás, tú no tienes perdón. Tú me haces cumplir y amor pagarás, tú no tienes perdón. Tú me haces cumplir y amor pagarás, tú no tienes perdón. Tú me haces cumplir y amor pagarás, tú no tienes perdón. Tú me haces cumplir y amor pagarás, tú no tienes perdón. Tú me haces cumplir y amor pagarás, tú no tienes perdón. Tú me haces cumplir y amor pagarás, tú no tienes perdón. Tú me haces cumplir y amor pagarás, tú no tienes perdón. Tú me haces cumplir y amor pagarás, tú no tienes perdón. Tú me haces cumplir y amor pagarás, tú no tienes perdón. Tú me haces cumplir y amor pagarás, tú no tienes perdón. Tú me haces cumplir y amor pagarás, tú no tienes perdón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Mere! ¡Pobándanos! ¡Pobándanos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bienvenidos! ¡Gracias! Felicitación, con todo cariño a los recién casados A ver, por ahí parece que ya están listos Vamos a cerrar la cuenta de tres Y luego vamos a alzar las copas Les pedí por la felicidad ¡Gracias! 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 La cuenta de tres por ahí Todos con su mano y todo Un abrazo Dice una, dos, tres, todos saludados ¡Felicidades por ahí! ¡Gracias! 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 ¡Felicidades! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! También se vale de a mordida, ¿eh? Ya que lo partan, van a tener que pasar el pastel y morderlo. Aquí, no más nadie los vaya a aventar. Nadie los vaya a aventar, o sea, eso quiere decir que los avienten. Pero no me da caso. ¿Listo? Así es, ¿de acuerdo? Estamos jugando en la cuenta del pastel y en la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Eso. Ese fuerte aplauso. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Ahí le vamos, ahí quiere bailar, señor. Pues vamos a esperar a unos zapateaditos. Sabroso por ahí nos queda algo de los de Amegas que quieren bailar. Sabroso, y más o menos nos dice así. ¡Gracias! 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 Si quieres van a la Plasta y salgan! ¡Gracias! 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 ¡Jaremos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¿Cómo se quedó por ahí? Primero, por la felicidad de los recién casados. De nuestra parte, de sus amigos aquí del Quinteto. Le damos una cordial felicitación con todo cariño a los recién casados. A ver, por ahí parece que ya están listos. Vamos a cerrar la cuenta de tres y luego vamos a alzar las copas. Me pedí por la felicidad. ¿Vale? 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 ¿Lo vas a botar? ¿Sí? No, no se queda muy bien. Mirá, ven a probar. ¿Vale? 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 No, 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 no. Gracias. 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 ¡Bravo! ¡Lavios! ¡Lavios! ¡Buenos! 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 Solo por el mundo y el mundo de los grupos ¡Aquí va! ¡Aquí, amor! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!